Muy buenas a todos, estamos en el tabu nuevo vídeo y en el día de hoy como veis estamos en Rainbow Six Y chicos, hoy vamos a jugar una partida con el nuevo camuflaje de la operación Es el último que me falta por traeros, en este caso creo que se llama Garra Así que vamos a ver que tal, está muy muy chulo, sinceramente a mi me encanta el dibujo que tiene Empezamos, creo que era atacando ¿no? Sí, y además estamos con Capital chicos Un agente que hemos utilizado muy muy poquito últimamente, así que vamos allá Vale, como siempre, vamos a ver si puedo escuchar No sé dónde pueden estar la verdad, porque pensaba que... ahora sí, vale, están aquí Uy, bien, 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 vale, muy buena zona, eh Vale, se vuelven locos, se vuelven locos buscando Ahí hay uno que nos falta por detectar, que se acaba de pirar Y así es como Zoco se ha hinchado puntos en la primera ronda O sea, 300 puntos creo que hemos hecho Casi 300 Qué locura Qué locura Vale, voy a intentar hacer una entrada un poquito diferente a la que estáis acostumbrados Cuando nos toca atacar esa zona Que posiblemente me salga bien, o posiblemente me salga como el cul Hemos disparado un poquito más, pero... Actividad hostil, sigan asegurando... ¿Cómo que ha estado hostil? ¿Porque ha sido de qué? Os prometo que a este ni lo había visto, o sea, ha tenido que estar aquí o algo así Porque si no... Ah, claro, sí, bueno, realmente también podía estar ahí porque creo que no me ha asomado Pero oye, muy bien la primera ronda, estoy aquí tan tranquilo, nos hemos hecho tres bajas Bastante buenas O sea, es que Abeira, es que no quería parar de disparar porque se estaba agachando, estaba asomando Y digo, bueno, 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 Abeira, para, por favor, para No, me quería coger allá, a ver Bueno, pues ahí está Venga, no pasa nada Bueno, chicos, nos vamos a poner camuflaje Sinceramente queda brutal, eh Queda brutal, ahora lo voy a enseñar un poquito más detenidamente Pero la primera ronda quería ir rápido para que no se esperaran, eh, esa entrada Es decir, muchas veces Podemos pensar, entrar rápido a un punto Dices Es cual será demasiado, te van a pillar, te van a matar Pero muchas veces nadie se espera eso Es decir, tú esperas que vayan a romper alguna ventana Vayan a hacer algo Pero que vayan así tan rápido, eso no te lo esperas Y en este caso, pues oye, nos ha salido bastante bien Cuidadito con esos tiros, que no me están gustando nada Vale, ponemos por aquí esto Eso por aquí arriba Esto por aquí Eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿Por qué solamente hemos matado a cuatro? Ah, porque se ha salido uno, es verdad Es verdad, es cierto Vale, pues ponemos esta aquí Eh, cuidado, dron Uh, fuck, fuck, perdón, perdón Perdón Me cago en todo, vale, vale Menos mal que parece que lo ha entendido Joder, lo siento, lo siento, Valkyrie Me cago en todo Cinco segundos para la inserción Ay, que la... Qué rabia, qué rabia me da Disparar y hacer eso Que me ha caído muchas veces, tío O sea, es que es solamente un dron No hay que disparar así como locos Pero es que en ese caso es que no había nadie, tío Y por eso me he confiado Voy a cambiar el cargador Queda un enemigo Lo ha matado al otro ¡Wow! ¡Qué ronda, chicos! ¡Qué ronda! ¡Qué! ¡Qué! De verdad, muy, muy bien jugado aquí, eh Muy, muy bien jugado los movimientos Una pena que no nos hayamos llevado a este Pero muy bien jugado, eh Sinceramente Iba ya por el full team Me iba a tirar tal cual, eh Me iba a dar igual el escudo Y digo, mira, voy a saltar ahí Y voy a ir a por ti A comerte Si hace falta 2 a 0, chicos Espero que no se nos complique la partida Quería enseñaros también en esta ronda El camuflaje Creo que al final ni me he parado a enseñarlo No sé, no sé Disculpame, disculpame De verdad, chicos Porque es que, no sé Me está encantado tanto la partida Y estoy ahí tan al saco De que quiero ir a matar y matar Que se me está pasando Pero bueno Eh De todas maneras creo que lo habéis visto bien Pero ahora lo voy a enseñar muchísimo más tranquilo Para que lo podáis ver Espero que no se nos vaya esta ronda Espero que no se nos complique Que la ganemos Y que Ganemos 3 a 0, por favor Porque últimamente Se me complican demasiado las partidas No os podéis ni imaginar La de partidas Que he estado jugando Que íbamos 2 a 0 Nos han ganado Otra igual Me estaba hinchando Necesitaba que el equipo Nos haya quedado un poquito más Y al final la perdíamos Y me está dando mucha rabia Eso Pero bueno Chicos Vamos allá A ver dónde están No sé ni lo que está durando Ahora mismo la partida Porque la primera ronda ha sido Súper rápida La segunda aún más O más o menos del mismo estilo O sea Están durando Muy muy poquito Seguramente a las rondas Pero bueno Me está gustando Me está gustando Bastante la verdad Voy a entrar Por la ventana Que tienen al lado Me voy a arriesgar Entrando por aquí Justamente esta Desde ahí voy a entrar Miraremos por la ventana No tiene ninguno de trampas Así que podemos pasar fácil Eh Vale Mirad chicos El camuflaje la verdad Que está súper chulo Está súper súper chulo Vale lo malo que Tatcher Va a hacer lo mismo que yo O bueno igual no Vamos para dentro Había dos ahí Había dos ahí La que me hubiera hecho Había dos ahí ¡Dale! ¡No, no, 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 no! Tranquilo Se nos va la partida Se nos va ahí Se nos va ahí Y lo estoy viendo Tenía dos ahí en el suelo O sea La entrada que estábamos haciendo Era brutal Pero bueno Nos toca de nuevo defender No sé con quién hemos definido Antes que lo hemos hecho Al final también Creo que ha sido Ela, ¿no? Sí, ha sido Ela Vale, bueno chicos Vamos con la siguiente ronda De verdad No creo que se nos complique Pero nunca se sabe Nunca se sabe Espero que la ganemos De verdad Espero que la ganemos Porque Estamos jugando bastante bien Y no quiero que esta partida Acabemos perdiendo Es que no tendría sentido No tendría para nada sentido Que nos remonten Tres rondas seguidas Me daría algo Me daría de verdad Algo Así que Vamos allá De verdad Estoy muy nervioso Pero porque Es que ya me ha pasado Hoy Dos o tres veces Eso Y me está dando Muchísima rabia Me está dando Muchísima rabia Que me pase eso Venga Ponemos por aquí esto Vamos a intentar Hacer lo mismo Chicos Defender desde Allí Intentando pillar Respawn Vamos a ver esta vez Por donde nos entran Creo que lo que voy a hacer Va a ser romper Arriba En vez de ponerme la ventana Porque eso se lo van a esperar Entrarán En todo caso Por aquí Y por aquí quizás Vale Saltamos No Por aquí No me voy a tirar Por aquí Podemos romper aquí Sí 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 que la veo Pero Me va a costar verla Bueno Pero en el caso De que entre Lo puedo matar Más o menos Fácil Vamos a ver Donde tiene El respawn En esta ronda Ojalá Ojalá Que lo tengan En el mismo sitio No eh Sí puede ser Han roto La cámara De la entrada O sea O entran Por una De estas ventanas O hacen Rappel Ahí la verdad Que me estoy arreglando Bastante Quedándome tumbado Pero Espérate Porque se están Haciendo otra jugada Que estoy Pensando Espera Espera No me voy a arreglar No me voy a arreglar Esta partida No por favor Matad a un equipo Por favor Ametralladora Montada Y cargada Vamos a ver Si alguno Me entra por la ventana Es el compañero Zona de muerte Preparada Me jodaste Menos mal Tío Menos mal Menos mal Chicos Menos mal Menos mal Disculpadme De verdad Todo el rato Que he estado En esta ronda Callado Pero es que Lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir Pero bueno chicos Conseguimos la victoria 8 bajas 2 asistencias Solamente me ha muerto una vez Espero que os haya encantado De verdad Esta partida Super chula Sinceramente Muy muy chula El camuflaje Espectacular De verdad De 10 Fijaos que guay queda En el arma En el arma No en el arma Aquí en el cross out Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo la partida Si así ya sabéis No olvides De botarla Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente video Adiós